Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la Cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, como siempre llevándole lo mejor del espectáculo desde casa. Le comento que las hermanas Kardashian van a tener que filmar el último episodio de su reality show totalmente en sus celulares. Debido al distanciamiento social, todas las hermanas Kardashian están grabando en su aislamiento para el último episodio del reality. Kim Kardashian ha revelado que la actual crisis del coronavirus ha causado que la famosa familia cierra la producción de su reality show de televisión. Y aunque ya han filmado la mayor parte de la temporada 18, han tenido que grabar el último episodio por separado en los móviles por el distanciamiento social. Algo que muchos están haciendo para frenar la propagación del coronavirus. Chloe dijo, estaremos todos en cuarentena filmándonos nosotras mismas. Tenemos montados trípodes y nuestros iPhones y todo el último episodio será lo que hagamos en cuarentena. Y tal parece que el príncipe Harry y su esposa Meghan van a necesitar seguridad en su estancia en los Estados Unidos. Y el príncipe Carlos, o sea, el papá de Harry, va a pagar por ello. El príncipe podría pagar hasta dos millones de libras esterlinas para la protección de su hijo y su nuera en Los Ángeles. El tabloide Daily Mail informó que Carlos acordó hacer una contribución privada a ellos. No se revelará cuánto, pero se cree que ronda los dos millones de libras esterlinas. El dinero procedería de los ingresos que el príncipe de Gales obtiene del ducado de Cornwalls, que cada año produce aproximadamente 21 millones de libras. Esto se ha difundido tras la amenaza del presidente Donald Trump de no pagar la seguridad para la pareja. Y tal parece que el drama de José José continúa porque, al parecer, van a analizar las cenizas del famoso cantante. Anel Noreña, madre de los hijos mayores José Joel y Marisol, indicó que pronto podrían revelarse las verdaderas causas del deceso del famoso cantante, debido a que sus cenizas serán llevadas a analizar. Es importante que realmente toda la gente que amó a José José y sus hijos sepan qué pasó con él, porque sí se puede saber, aunque sean en las cenizas. Esperaremos que se revelen todas las circunstancias. Anel no tiene una fecha para el análisis de las cenizas, debido a las restricciones que se tienen por la actual pandemia del coronavirus que afecta a México y al mundo. Yo me despido hasta acá, invitándole a que nos queremos en casa y que sigamos las recomendaciones que nos ha dado el gobierno y las autoridades. Yo me despido hasta acá y nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.